Gracias, presidente. Señor Bolaños, siempre que le preguntan por el CIS, usted responde retorciendo titulares de medios de comunicación o con la chulería de que el CIS sí que acierta porque desde julio ustedes continúan gobernando. Pues deje que le diga algo. También el 23 de julio se equivocó Tezanos y sobreestimó a la coalición de gobierno en 34 escaños, ni más ni menos que 34 escaños. Y usted aún así dice que acierta. No se engañe, si ustedes continúan gobernando es porque han aceptado ser el felpudo de Puigdemont. Y lo cierto es que el CIS miente. Ustedes lo utilizan para crear una corriente de opinión en favor del gobierno y ni aún así lo consiguen. Y para ilustrarle le voy a dar un dato. El CIS ha sobreestimado a la izquierda en 37 de las 38 elecciones que se han analizado desde que lo dirige Tezanos. Ha oído bien, en 37 de 38. Y por si a mí no me cree, mire esta gráfica que aquí se lo aclara el país. En las elecciones gallegas, mientras usted aseguraba que el PP estaba a la baja, porque también está hecho otro gurú, Tezanos sobreestimó a la izquierda en más de siete puntos y subestimó de nuevo al Partido Popular. Y finalmente, ¿recuerda usted lo que pasó? ¿Lo recuerda? Pues otro castañazo que se dieron ustedes y otra mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso le pregunto que cómo valora el desprestigio del CIS desde que el señor Tezanos lo dirige. Muchas gracias. Señor ministro de Presidencia, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No se sulfure. El CIS hace encuestas, hace su trabajo, son profesionales, rigurosos, que hacen sus estimaciones. Y mire, a mí me parece que se desprestigia mucho más quien se ríe de los sondeos del CIS y luego acaba en la oposición, porque es lo que les ha pasado a usted en los dos últimos procesos de las elecciones generales. Mire, ¿sabe lo que pasa con los datos del CIS? Que hacen su trabajo con unas muestras más amplias que ninguna otra encuesta en todo nuestro país. Que hacen públicos sus datos brutos, que por eso esos datos los utilizan ustedes, el Partido Popular y todas las fuerzas políticas. Y, por tanto, respete usted a los profesionales, a los trabajadores del CIS, porque hacen su trabajo con rigor y son verdaderamente personas que lo que hacen es, desde una entidad pública, simplemente suministrar datos para que ustedes y nosotros podamos hacer política con datos de cuál es el sentimiento social sobre distintas medidas políticas y procesos electorales. Por tanto, señoría, le pido que simplemente que esa transparencia que usted pide al CIS, pues también le aplique a las encuestas que a ustedes les gustan tanto. Porque es que ustedes se abrazan a encuestas que nadie conoce la ficha técnica, nadie sabe cuál es la metodología de trabajo para llegar a las estimaciones. Por tanto, el rigor que tiene y que acredita el CIS, sin embargo, ustedes se abrazan a otras encuestas que no lo tienen. Y, ojo, que hay empresas privadas que, por supuesto, que también hacen encuestas con mucho rigor. Por eso le digo, simple y llanamente, que lamento que las encuestas del CIS no le gusten y no se parezcan a la realidad que usted preferiría tener. Pero hoy en el Gobierno está el Partido Socialista y Sumar, y en la oposición está el Partido Popular. Gracias. Señor Bolaños, el respeto a los trabajadores del CIS se lo pierden ustedes cada vez que utilizan las instituciones como si fueran su cortijo particular. ¿Qué es lo que hacen con el Consejo de Estado, con Radiotelevisión Española, con el Tribunal Constitucional o con la Fiscalía, que ya sabe de quién depende? Y debería de saber que no les está sirviendo para nada, porque los españoles sabemos perfectamente que ustedes son el partido de Ábalos y Coldo, el partido de los SERE, el partido que rebajó el delito de malversación, el partido del Tito Berni, un partido que tiene bajo sospecha a la presidenta de estas Cortes Generales, que ya debería haber dimitido, la señora Armengol, a varios de sus ministros e incluso a la mujer del presidente del Gobierno. Y, señor ministro de la Presidencia, deje que le cite literalmente las palabras de un amigo suyo. Han tenido que pasar años para explicar a los ciudadanos lo que estaba pasando. Han tenido tiempo para actuar con humildad, reconocer los hechos, pedir perdón, colaborar con la justicia y asumir las responsabilidades políticas. Mientras las familias sufrían una crisis, otros se hacían millonarios. ¿Reconoce estas palabras, señor Bolaños? Estas palabras son de José Luis Ábalos, en 2018, cuando recibió el encargo de orquestar una moción de censura contra un Gobierno decente en nombre de Pedro Sánchez. Palabras que están de plena actualidad para un PSOE asediado por los escándalos y la corrupción. Y esto, señor Bolaños, no hay cis que se lo tape. Ha llegado la hora de que se apliquen sus propios consejos, asuman responsabilidades políticas. Como dice Pedro Sánchez, caiga quien caiga. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hay preguntas que desprestigian mucho más que hacer encuestas. Ya se lo digo, señoría. Vamos a repasar algunas predicciones, pero no del Centro de Investigaciones Sociológicas, sino de ustedes, del Partido Popular. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el verano del 2022 decían que se aventuraba una crisis económica profundísima porque la inflación y el desempleo iba a comerse a España? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Vieron los datos de empleo de ayer, 100.000 empleos nuevos? ¿Han visto los datos de inflación? ¿Menos del 3% ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando en la campaña electoral de julio de 2023 su líder, el señor Feijó, siempre atinado en sus declaraciones, decía aquello de que España está a la cola del crecimiento económico de la Unión Europea? Bien, pues multiplicamos por 5 la media europea en crecimiento económico. Por tanto, les pido que tengan más rigor, que respeten más al CIS, porque solo así el señor Feijó dejará de pertenecer a ese club de presidentes por encuesta al que pertenece el señor Feijó, el señor Casado y el señor Rivera. Gracias.